Hola chicos que tal, muy buenas, Demetrio Salifera para más un vídeo, primeramente les doy las bienvenidas a mi canal otra vez para quien suscrito pues dejen like y comparte los contenidos de nuestro humilde canal pero que a la vez aunque sea humilde tienen las mejores informaciones y técnicas y bueno una opinión mía que soy un guitarrista que toco más de 20 años y siempre me he tirado para este lado de tecnología vale entonces aquí siempre les traigo lo más conveniente para tocar bien para producir tus cosas en un home studio de una forma casera o quizá profesional de la mejor forma posible para con menor costo vale bueno mira hoy les traigo un vídeo un poco diferente una dica para quien tiene guitarras que disponen de dos potenciómetros de volumen vale tendrás la capacidad de cambiar el timbre de la guitarra del sonido quizás dejar el sonido 100% limpio y ahora que cuando quieras vuelve a un sonido distorsionado tendrás las condiciones de hacer esto sin tener que patear ningún pedal y tocar ningún botón vale mira aquí como ejemplo les voy a dar de la gibson sport que tengo aquí una estudio y ésta tiene dos potenciómetros de volumen son volumen individuales para cada pastilla vale con dos de tono simplemente lo que vamos a hacer es aquí tengo una simulación de un amplificador hay que ok lo que voy a hacer es voy a intentar ver sonidos hay que decir usted ok entonces imagina que principalmente yo otros como como vosotros que somos cantante y guitarrista entonces para mí es es muy molesto está pateando cambiando de de presets y sabemos que los aparatos digitales sí o sí tiene un poquito de latencia por mejor que sea vale si tú vas a cambiar un preset a otro si tú no tenéis cenas creadas ahí pues te va a costar un cristo para que este leg este sabes este espacio milimétrico entre uno otro de milisegundos pero eso a veces principalmente nosotros que somos doble función no que estamos cantando ahí y haciendo base y soleando y tal para volver el tiempo nos cuesta un poquito yo digo particularmente yo vale entonces lo que pasa estas guitarras así que tienen doble volumen vale como he dicho tiene un volumen individual para cada pastilla es más fácil porque hasta para mutear aquí dentro de mí sin varias estasategory tres posiciones de la de l'espol él ya pues selecciona la pastilla de puentes las dos y solamente más de mastil tres entonces como yo tengo un volumen individual para cada uno yo puedo mutear la guitarra ahora misma ¿yi está muteada? porque yo quité todo el volumen de la pastilla de mastil y simplemente dejé la pastilla de puente entonces, puente, mastil y se corta el sonido ¿vale? entonces que podemos hacer en los efectos de de... como Tone Morello ¿no? ¿vale? entonces una función muy... así... buena ¿no? para hacer esto entonces mira, aquí lo que puedes hacer es ir metiendo poco a poco el volumen ¿vale? si es un amplificador válvular mejor, porque tiene una dinámica las válvulas como son 100% analógicas aquí es un poco diferente, pero sí funciona porque el cacharro es muy bueno es un Fractabax FX2 ¿eh? entonces aquí como mucho yo tengo un... un sonido un poco distracionado ¿vale? pero para mí vale es decir, imagínate que yo estoy aquí y voy a hacer un... un aspequeado aquí a la sal ¿vale? 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 todo el.. pp y claro si tu coges un amplificador que no sea high game y este que tengo utilizando es el... Biffin 5150, es un amplificador que tiene muchísimas ganancias entonces claro, para limpiar 100% es prácticamente imposible cambiamos, vamos a cambiar, vamos a ver un plex déjame ver aquí vale, yo tengo un plex de 50 vatios, vale esta aquí con un tube screaming, no, mentira, esta es solamente él, vale y me aporta el ruido de Biffin, vale entonces, ese es un sonido 100% con volumen la pastilla de Puente, vale ok, vamos a ir entonces a disminuir el volumen, que ya está disminuido aquí, vale para una performance en vivo, limpio y 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 ¡Gracias! Es muy sencillo, la diga es muy sencillo pero es muy válida, recuerda que eso es una diga así para iniciantes y tal, ustedes que ya son acostumbrados a tener guitarras así, principalmente la Spol, hay otros modelos también que son, eso es valdo para todos los modelos que tienen dos potenciómetros, yo tengo una Flyover aquí también que tiene dos potenciómetros y a menudo utilizo el ¿Por qué? Para mí es una comodidad, para mí es más, es más carta en la manga, ¿vale? Porque para mí otra vez recuerdo que aunque yo no fuera cantante y guitarrista para mí, a mí me gusta estar todo en el directo moviéndome por el escenario y yo soy un músico que utilizo simplemente el canal distorsionado del amplificador siendo high gain o crunch o lo que sea y voy controlando con el volumen de la guitarra. Bueno, es eso, espero que habéis gustado del vídeo, ¿vale? Y nada, deja tu like, suscribe el canal, una vez más pido para que comparta y venid a hacer parte de esta familia VIP, ¿vale? Venga, hasta la vista.